Bueno, por mi parte, y ya desde una perspectiva estrictamente municipalista, más concreta, y desde la ocupación y la preocupación que tenemos, por supuesto, por Pamplona, por Iruña, por esta ciudad, pues también creo que tenemos y podemos felicitarnos, que puedo felicitarme, y felicitar desde luego a toda la ciudadanía, porque está claro, además, que los pasos dados por esta nueva ley foral de vivienda y este nuevo acuerdo en Madrid en el marco de la Ley Estatal de Vivienda, nos va a permitir también a los ayuntamientos dar nuevos pasos en esta materia tan delicada, tan importante y tan demandada también por la ciudadanía. Soricharres, Iruñeko Echevisitzaren egoera, naiko que eskagarria dela, esan behar dugu. Maximo historicoetan daudelako prezioak, Iruñan ere, bai salerozketan, bai ta alokairuan ere, eta azken kazu honetan, alokairuarenean, esan dezakegu metru karratuko amabi, amar eurotik gora daudela jada prezioak. Iruñan, familia errentaren euneko hogeita amaika destinatu egiten da Echevisitzaren hipoteka ordaintzeko. Eta, seguro, ez gaudela oso urruti, ez da ere, aholokairuari dagokionez, une honetan datu ofizialak ez baditu ere. Izan ere, UPN eta PPek ez dute ezertxo ere egin, arlo honi dagokionez azken lau urte hauetan, dakizuen ez, 2008-2008, eta prestatua dagoen arren eta siñetzeko pres dagoen arren, nafar gobernu arikiko nolabaiteko akordio bat. Desgraciadamente, decía, tenemos que reconocer que la situación de la vivienda en Iruñan, en Pamplona, es también muy preocupante, porque estamos, nos encontramos en máximos históricos en lo que a precio se refiere tanto en la compraventa como en lo que se refiere al alquiler. Y en este último caso, en el del alquiler, hay ya, los barrios en Iruñan, el precio está por encima de los 10 euros el metro cuadrado. Y en algún caso concreto, por ejemplo, en el segundo en Sánchez, supera ya el de 11 euros por metro cuadrado. También es preocupante, porque en Pamplona, en Iruñan, se necesita en este momento el 31% de la renta familiar para pagar la hipoteca de la vivienda. Y no andaremos muy lejos, seguro, además, en el terreno del alquiler. Aunque, como decía antes, no tenemos en este momento datos oficiales al respecto. Y en tercer lugar, también, porque, como bien sabéis, además, UPN y PP no han hecho absolutamente nada en materia de vivienda social en los últimos cuatro años. A pesar de que es conocido también que existe, que está preparado desde el año 2019, un acuerdo para su firma con el Gobierno de Navarra. En otro orden de cosas, sabéis también que fue para nuestro Gobierno Municipal, mi Gobierno Municipal fue una prioridad absoluta en la materia de la vivienda y, por eso, en la legislatura 2015-2019, le dedicamos a ello mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y así pusimos en marcha, por ejemplo, un programa de rehabilitación y puesta a la disposición de las familias más vulnerables casi 200 viviendas del Parque Municipal de Vivienda que se encontraban vacías y abandonadas y de las cuales ya, podemos decir, que 180 han quedado rehabilitadas. También destacar, de la pasada legislatura, el plan parcial de la Chantrea Sur que se encontraba bloqueado desde el año 2007 y que van a permitir, van a poder poner en el mercado casi 100 viviendas protegidas para alquiler joven. También pusimos en marcha dos promociones, las únicas de este tipo que se han hecho en Iruña, de vivienda con un 70% de vivienda protegida en Maristas y en la antigua parcela de la Bosch. Unas 300 viviendas protegidas que serán realidad, afortunadamente, en breve. Y también, en la pasada legislatura, se acordaron las bases para un plan de vivienda con el Gobierno de Navarra que, como es bien conocido, UPNPP no han querido firmar y que suponían otras 350 viviendas protegidas en alquiler, insisto, en Iruña, en Pamplona. Y peor todavía que esto, lo que es todavía peor, ahora mismo, en este momento, en estas semanas, sabéis que el Gobierno del señor Enrique Maya está procediendo a una venta masiva de suelo municipal, la mitad de la cual irá para vivienda libre y privada. Ante esta realidad, esta realidad preocupante, difícil, como decía antes, en la cual la ciudadanía espera respuestas claras y efectivas, nos encontramos con datos muy preocupantes en lo que se refiere a la evolución de los precios de la vivienda, pero también tenemos que reconocer que encontramos ahora, afortunadamente, un marco normativo favorable para trabajar en positivo. Y, por tanto, desde los ayuntamientos también tenemos que adquirir los compromisos de trabajar sin descanso para darle la vuelta a esta situación. Gure compromisua, gauzak, horrela, eta tal debe sal, baina baitere, pertsonala, erenoski, jakiña, da, ba, bueno, lehentasuna, gure lehentasuna, jarriko, dugula, etxe bizitzaren gai, etxe bizitzaren gai, honetara, bideratzeko, eta horretarako, eskura ditugun, tresna guztiak, eta biltzea, irunieko, herritarrek, etxe bizitza, eskuratzeko, dituzten baldintzak, hobetzeko. Lehen dik, genituen tresnak, gehi, eskatzen, skaintzen, zaizkigun berriak. Biarr bertan, datotzen, lau, urteetarako, aurkestu, behar dugun, gure programa horretan, horretaz biarr, emango dizuegu berri, bertan, ikusiko duzuen, bezala, etxe bizitzak, leku oso garrantzitsua hartuko du, eta ondorios, seetazunez, gai, honetazitzeiteko parada, izango du. Nuestro compromiso, terminaba, y por supuesto, también, el compromiso como grupo, pero también el compromiso personal, es el de dedicar, de manera prioritaria, nuestro trabajo, a este tema, de la vivienda, y el de utilizar para ello, todas las herramientas que están a nuestro alcance para mejorar las condiciones de acceso a la vivienda para la ciudadanía de Pamplona de Iruña.